Hoy, hoy, hoy está aquí, hoy es el rey por el río de la pared Hoy, hoy es la mamá Hoy, hoy está aquí hoy, hoy es el rey de la pared Hoy, hoy nos haces en la pared de la pared ¡Más o! Gracias. I am Madaitouna. I am Madaitouna, and you'll be for you today, in marriage. Rachel, Darlin, Paolana. Would you marry me? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!